Vamos a conocer cómo es el transporte público de República Dominicana Creo que un tema del que casi no se habla en los videos de YouTube es del transporte de los países Que cada país tiene como sus elementos distintivos, por ejemplo Yo soy de Guatemala y aquí hay como unos buses que en algunos lugares se les conoce como Chicken Bus La verdad es que aquí se le llama camionetas, buses, no sé, burras Pero hay como pintorescos autobuses los cuales te llevan de un punto a otro con cierto precio que puedes pagar en efectivo De hecho solo en efectivo puedes pagar Pero también hay otros transportes como el Transmetro, como el Transurbano Que son otro tipo de buses aquí en la capital Pero digamos que en el interior del país solo es en autobuses normales O en ruleteros que les llamo yo, no sé cómo se le dirá en otros lados Pero son camionetillas pequeñas en las cuales vas pagando como por rutas más cortas Incluso también puedes pagar mototaxis, ubertaxis como en todos lados O tuk-tuks, que a ver los tuk-tuks también son para trayectorias cortas Pero eso es otro tipo de transporte Sin embargo hoy vamos a conocer el transporte público de República Dominicana No sé qué tan seguro o inseguro será Por lo menos aquí los autobuses públicos, transporte público suele tener cierta fama De ser inseguro, de tener como su complejidad Y de arriesgar un poquito tu vida cuando vas en autobús Pero no sé cómo es en República Dominicana Y es lo que vamos a descubrir hoy a través de este video Así que vamos a ver el video Queremos mostrarles cómo es viajar en bus aquí en la República Dominicana Bueno, de hecho tenemos aproximadamente 6 horas de viaje En este momento vamos a salir de aquí de Vayaíbe a Samaná Pero primero tenemos que coger una banda aquí del hotel Que nos deja donde cogemos una guagua pública que nos lleva a la romana De la romana coger un bus a Santo Domingo Y de Santo Domingo tomar otro bus hacia Samaná Y bueno, les queríamos mostrar más o menos cómo es la experiencia de viajar en bus Aquí como tal en la República Dominicana Y queremos empezar a hacer este tipo de videítos así para Si no me equivoco, él es colombiano por su acento Y vamos a ver de dónde es ella De nuestro día a día de viaje en los países que visitamos Bueno, por aquí llegó nuestro primer transporte En este momento son las 1 de la tarde por aquí Bueno, este es el vehículo del hotel Así que supongo que se parece bastante a los vehículos de hotel de otros países Dale, gracias Hoy nos tocó el viajecito lloviendo Nos hemos dado unas cuantas llovinitas Esperamos no mojarnos No enchumbarnos, como decimos nosotros Porque realmente tenemos cosas que se pueden dañar si se mojan Y la primera parada Ella es dominicana, ¿no? Creo yo, por su acento Como está lloviendo, es aquí como en un museo, tienda del chocolate y del café Chequen que interesante es aquí en Valle de Ibe Se llama Cacao Café, Cocoa Café Y aquí estamos esperando el segundo transporte Que es la guagua pública que nos va a llevar a la romana Sí, ahora ya en la de la romana La guagua A ver, este es como un roletero un poquito grande Se ve bastante bonito Pues sí, una travesía No, y el pana llevamos 10 minutos Y cómodo Cómodo, cómodo, cómodo Sí, es un roletero pequeño Bueno, no sé cómo le llamarán en otros lugares Aquí se le llama roletero O camionetilla No sé Pero son buses más pequeños Que suelen ser rutas más cortas que los buses grandes No sé cómo serán los buses grandes en República Dominicana Vamos a ver si tienen buses grandes Ah, sí, ahí están los buses Ala, pero son de los buses Más modernos Así es un busito más grande Pero no tan grande Pero se ve cómodo No se ve inseguro, la verdad, para nada Estaba directo a Santo Domingo Tenemos que pasar No, te vas, tú me compras Ah, aquí no En otra Vale, gracias Uy, está bonito Está bonito el bus Estamos en otro bus más Y este nos va a dejar allí más adelantico A coger ahora sí el bus que nos va a llevar hasta Santo Domingo De momento, absolutamente todos los buses que he visto Se han visto cómodos, seguros, tranquilos Así que sorprendido del transporte público de República Dominicana No quiero quejarme de mi país Que ya saben que siempre me ando quejando y eso Pero la verdad es que el transporte aquí No tiene nada que ver con el de allí ¿Para qué voy a mentirles? Obviamente hay buses que están bastante decentes Muy bien cuidados Pero la mayoría no tanto Para los que suelen andar en autobús de la capital Saben a lo que me refiero A lo mejor los buses que sí son más caros Los Pullman que le dicen aquí Que vienen siendo más o menos como los que estamos viendo aquí Suelen ser más caros Pero suelen hacer viajes solo al interior del país Es decir, de departamento a departamento Eso sí, a lo mejor son más económicos Puede ser Aunque la verdad es que últimamente le han subido el pasaje A muchísimo, muchísimo más Desde que inició el tema del COVID y todo eso La verdad es que los pasajes subieron un montón Y después ya no les bajaron A pesar de que la pandemia prácticamente ya está controlada Ya nunca más les bajaron los precios Y sí, hay pasajes bastante costosos Para lugares que no están tan lejos Y los buses siguen estando igual de malos Entonces es todo un tema El rollo del transporte público aquí en mi país Es todo un tema Pero por lo visto en República Dominicana Pues se ve bastante, bastante bonito Y bien cuidado A lo mejor algún dominicano me puede decir Mira, la verdad es que en esto pueden mejorar Y si me lo pueden dejar en los comentarios Pues yo con gusto lo leo Pero en un principio Yo creo que se ven bastante bien Sí, vienen siendo como las Pullman que le llamamos aquí Que son los buses caros Ya estamos en el bus número 4 Para ir a Santo Domingo Y de aquí esperamos coger el bus hasta Samana Porque estamos así Esperamos conseguirlo Así, estamos bien, bien corticos de tiempo Pagamos 500 pesos por los dos De aquí de La Romana hasta Santo Domingo Hola, perdón que interrumpa Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like Tu comentario y tu suscripción Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal Puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse Y por último rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram En el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar Te dejo el enlace en la descripción Ahora sí, continúa viendo el video Ya estamos en el terminal de Caribe Tour Aquí en las Américas Llegamos justo a tiempo Literalmente falta una hora para que se vaya el bus Así que aquí lo esperamos unos días Bueno y chequen que interesante las sillas de espera acá Son las mismas sillas de los buses De verdad Muy cómodas como tal el terminal Eso sí, no tiene como tal aire acondicionado Pero wow, aquí se sienten como en el bus a esperar Y el pasaje a Samana nos valió 900 pesos dominicanos por los dos Y aquí estamos esperando Creo que aquí hay una cafetería que se ve más atrás Ahora sí que aquí no pueden ir El último bus Muy bonito los buses Muy bien cuidados Y les ponen como identificadores, ¿va? Se ve bastante seguro Bastante tranquilo Tienen baño Acá hay algo particular que tienen todos los buses Aquí en la República Dominicana Inclusive muchas guaguas que tienen wifi Todo incluido Y aquí tenemos el tour del baño Mira, mira qué belleza Para hombres y mujeres No tirar papeles Tienes vista la carretera Toallitas no tiene Pero está bien lenta Ve pues Todos los buses tienen eso Cuidnos que en aproximadamente dos horas más de camino Este es el quinto vehículo que nos montamos Yo espero que no nos toque más Menos mal alcanzamos a correr bus Porque estábamos bien asustados Que nos iba a dejar Creo que este era el último bus a semana Desde aquí, desde San Rodríguez Qué bonito es República Dominicana La verdad Visualmente es un paraíso Y su gente también Pues obviamente Ok, bueno Aquí bajándonos del bus Nos encontramos un taxi Que nos abordó Y nos dijo que Nos ofrecía el servicio del taxi Y aquí vamos montados ya Este es el séptimo vehículo del día Aquí es seguro Pues no, no No, no No puede caminar aquí Con equipos y todo Con cámara y todo Aquí las niñas andan con Alfons en la calle Y todo y nada Aquí no pasa nada Ay, qué cool Eso está bien bonito Ese ahí es Pueblo Príncipe, ¿verdad? Ese que se ve aquí Sí Yo lo que voy a hacer Que te voy a dar mi número Vale Por si acaso tú quieres ir a Playa del Rincón O Playa del Rincón, ok O Cascada de Limón Que se montan los caballos Habla igual que aquel cuate El tigre que le dice El Oscar Alejandro El dominicano Que ya reaccionamos a un video Que estaba muy interesante Del país con Donde puse Te enamoras Porque te enamoras Estaba muy bueno ese video Pero es que los dominicanos Tienen un acento que No sé Son muy distintivos Creo que la chica No es de República Dominicana Pero no estoy seguro De dónde es Aquí no te puedo trabajar No porque es muy chingida Ahí, pero Si haces una acusión conmigo Tú tienes un 20% de acuerdo Gracias Bueno, vea Ellos venían en el mismo bus Y se vinieron en este transporte Después de 7 Tipos diferentes de vehículos Aquí estamos ya entrando A hacer el Check-in Ventilador o abanico La neverota Grandísima Nunca había visto en un hotel Una nevera tan grande Mi amor Cuidado Chequeala Vacía Wow Por aquí está el baño Nunca se los enseño rapidito ¿Qué tú haces ahí? Tienen hasta piscina el hotel Súper nice Yo buscando comida Ay, bueno, mi gente Ay, por fin en el hotel Qué bueno Ya descansaditos Y el último fue el taxi De donde nos dejó el bus de Samaná Aquí al hotel Fueron 7 vehículos en total Aproximadamente Wow Siete vehículos para movernos Hasta aquí desde abajo Desde Valladive Hasta aquí hasta la romana Y fueron en total Mil novecientos cincuenta pesos Incluyendo el taxi de ahorita Que solamente por un trayecto Aquí de dos minutos El taxi de un pueblo príncipe Hasta aquí Hasta el hotel Nos cobró Doscientos cincuenta pesos Dominicanos Eso mismo estábamos nosotros Pagando por desplazamientos De quince Veinte minutos En Santo Domingo Así que Bueno, vamos a pagar Un poquito caro Porque esos desplazamientos Los pagamos aproximadamente Con propina incluida En Santo Domingo Entonces pues doscientos cincuenta Por dos minutos Yo creo que hasta Hubiéramos podido caminar De hecho El motoconcho de carreta Les cobró A unos muchachos Que venían con el hotel En un bus Les cobró Doscientos pesos O sea que por cincuenta pesos Se pudieron en el taxi Yo le pregunté al taxista El mes Y dice que esos precios Ya están establecidos aquí Así que bueno Estamos viendo que aquí El transporte como tal En Samaná Está un poquito caro Samaná A ver El transporte Estaba muy bonito Todo Pero treinta y cinco dólares Tampoco era tan caro Si es por los dos O sea Está bien Lo que sí no sé Es que tan lejos Estaba de un lugar a otro Pero sí fueron Muchos transportes O sea Siete Costoso Si te quedaste Estar viendo este video Te amo las gracias Cosas que me llamaron la atención La verdad Primero Muy limpio Muy ordenado Muy sofisticado Su transporte La verdad Poco ruidoso Tranquilo Cómodo La verdad Se miraba muy cómodo No sé Si así es En toda República Dominicana A lo mejor Si te vas como más No sé Más al barrio Y es diferente No lo sé Pero al menos En todo lo que vi Se miraba bastante seguro Bastante tranquilo Un poquito caótico Si tomar tanto transporte De un punto a otro Pero bueno No sé cómo será Aquí también Viajar a lugares Tan recónditos Según yo No se toman tantos buses La otra vez Que yo fui a un lugar Tomé aproximadamente Como cuatro o cinco buses Pero sí estaba muy lejos A lo mejor Si era más o menos así Pero definitivamente No era tan cómodo Como eso No sé A mí me llama la atención El tema de los transportes Públicos De otros países Así que espero que a ustedes También Estaba interesante Voy a dejar hasta acá El video No sin antes recordarles Que mis redes sociales Están saliendo a un ladito Por si me quieren apoyar por allá De igual manera El video original Está en la descripción Y también en la descripción Les voy a dejar un nuevo canal En este canal Es un canal de covers En el cual subo de vez en cuando Alguna que otra canción Si quieren escucharme Y me quieren dar la oportunidad Vayan para allá Dejen su like Y su suscripción Si les gusta Si no No pasa nada Pero es un canal Que va ahí Poquito a poquito Creciendo Entonces si me quieren apoyar Totalmente bienvenido Sin más que agregar Nos vemos en un próximo video Que seguramente va a estar Igual de interesante Que este Dejen sus comentarios Si tienen algo que decir Acerca de todo lo que Acabamos de ver Si en su país Si no son de Dominicana El transporte es diferente O parecido Pues me gustaría conocerlo Nos vemos en una próxima ocasión Con otro video Que seguramente va a estar Igual de interesante que este Hasta la próxima Chao